El gobierno federal trabaja por tu seguridad. Gracias a los trabajos de inteligencia y a la coordinación con organismos internacionales, la policía federal detuvo a Eduardo Arellano Félix, el doctor, líder del cártel de Tijuana. El doctor era buscado por la Interpol en 180 países y la agencia antidrogas de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por él. Con la detención del doctor, se desarticula una de las estructuras más importantes del narcotráfico. Con esta captura, seguimos limpiando a México de las drogas. Gobierno federal.